El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la Monahuana Se fueron a vacilar al bar de la Monahuana Y entre Cocos y Jarana volvieron por la mañana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Cayóse el orangután rendido sobre la rama Cayóse el orangután rendido sobre la rama Y la pobre orangutana los pies en la palanca El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana El saludo para ustedes amigos de parte de Tortas y Tacos El campeón del amigo José Que le ofrece ricas tortas y sabrosos tacos Desde las 6 de la tarde en esquina Morelos Con el portal Zaragoza No somos los únicos pero si los mejores Tacos y tortas el campeón Toda una tradición en romita Agua, Ginés, Centro Acuático y Deportivo Te ofrece alberca techada Agua templada todo el año Se imparten clases de natación por niveles Para niños de 4 a 7 de la tarde Adultos de 7 a 9 de la noche Abierto de lunes a sábado De 8 a 11 de la mañana Y de 2 de la tarde A 9 de la noche Víganos en calle Nahuatl Número 6, Colonia Cuauhtémoc Romita, Guanajuato Contáctanos al teléfono 74-525-79 Agua, Ginés, Centro Acuático y Deportivo Atrás del Kinder de la Colonia Cuauhtémoc Reanudamos inscripciones Continuamos también saludando Con mucho respeto A los amigos De la banda La Morenita Taller mecánico galo La rapidez y honestidad en el servicio Son lo más importante Realizamos reparación de motores Afinación, wheel inyección Carburadores y freno Mecánica en general Para que no les salga caro Vaya a Taller Mecánico galo Atendido por personal Altamente capacitado Taller Taller mecánico galo Lo espera En calle Escobedo Casi esquina con Allende En Romita, Guanajuato México En Motopartes Tenemos lo que necesitas para tu moto Carburadores Cilindros Pistones Anillos Juntas Filtros de aire Lubricantes Llantas Cámaras Balatas Etcétera Manejamos las mejores marcas Y los precios más bajos Del mercado Atendidos con amabilidad Y mucho respeto Horario Horario De 9.30 A 20 horas De lunes A sábado Y de 9.30 A 6 de la tarde Los domingos Visítanos En calle Valle Número 1 Zona Centro Mérida Cuatro Pan Alería San Antonio Le ofrece rico pan Para su desayuno Y merienda Contamos Con gran variedad De galletas Y ricos bocadillos Para sus Mujones y fiestas Fruta de horno Cuernitos Empanadas Hojaldra Borillitos Pasteles Para toda ocasión Visítenos en AUSA Número 51 Entre Escovedo Y Berriozaba El informe Sában 74 531 02 Atendido Por el buen amigo Julián Cordial saludo Para todos ellos Y su familia Así como A su distinguida Clientela Y familiares Gracias por esto La mancha del pobre Queridos amigos Les informo Que ya tengo a la venta El libro Echo de lejanas Voces Volumen 3 Crónicas romitenses De tiempos idos El tercer libro Del señor Josué Beria Estrada Donde trae La portada Al presidente López Mateos Que vino Aquí a Romita Anécdotas Historias Y muchas cosas Más en este libro Adquiera lo que Con un servidor Ahí en el puesto De revista Publicaciones Días Estamos Ahí en el Portal Arteaga Acá que esquina Con otro gol La morenita Mi amor Es verdad De lleno En que ir a mi Estar No puede Hola amigos Cordial saludo Una invitación De parte de Marcos y Mariana A que acudan A comprar Sus dorilocos Sus tostadas Recueritos Con su rica Salsita Con Marcos y Mariana Es el momento Es el momento Ahorita Para que Vaya Y disfrute Unas exquisitas Botanas Con Marcos Y Mariana Que ya están Nuevamente trabajando Ricas Exquisitas Sabrosas Todo preparado Y con mucho amor Y con mucho amor Y higiénicamente Para usted Ahí nos vemos Para adquirir Unas exquisitas Botanas Allí con Marcos Y Mariana En la capilla De San Antonio Si ve que está lloviendo Estamos allá adentro Toque la puerta Y será atendido Con mucho respeto Y cariño También le ofrecemos Ricos elotes Preparados Bueno Aquí está la invitación Y vamos a continuar Con nuestra programación Aquí en La Morenita Turrrat 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 Estás en sintonía De Radio La Morenita Radio La Morenita Transmitiendo Para toda nuestra gente Romitense Y silahuense De 7 a 23 horas Con todo el poder musical De todos los tiempos Escúchanos Por el 88.7 FM Número en cabina 432-107-1145 Gracias por escucharnos Y a gozar Con la sonora Con la sonora Con la sonora Tropicana Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven Cuando me ven Me piden Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Cuando me ven Me piden Todos mis amiguitos Son las 5 con 15 minutos Me piden Me piden Me piden Me piden Me piden Tal vez porque lo sienten Muy rico y sabrosito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Ya me piden La gente Un rico chuponcito 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí en La Morenita 88.7 FM 432-107-1145 Sintonizanos de 7 a 23 horas Telefono 432-107-1145 Gracias por sintonizar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!